Estas sí son las buenas, ¿eh? Por ahí tengo la camiseta que me regaló. O sea, me regaló la camiseta de Alianza, la tengo firmada y la tengo ahí. Fue en el 2010 cuando el pibe Carlos Valderrama visitó Teledeportes y se juntó al poeta de la zurda César Cueto. La invitación. Y estas son las sorpresas que vengan otras. Gracias, profe. Muy bien. Es un lindo recuerdo. Hoy pienso que César fue uno de los maestros que tuvimos en el fútbol colombiano en su época. Y hoy el talentoso crack colombiano se encontró con el diamante Julio César Uribe. Se la lleva el tío Valderrama. Arranca Valderrama a la cara Julio César Uribe. Sí, sí, ese partido. Sí, sí. Con Bernardo. Estaba con Bernardo en Cali. Tiene la jugada de Julio César. Arranca el peruano. Pasa sobre la bola. Ahí está Uribe. Tiene buena mano. Tiene la jugada de Julio César. Arranca el peruano. Pasa sobre la bola. Ahí está Uribe. Julio no sea bicicleta, si era moto. Recuerdos de aquella rivalidad cuando defendieron a los dos equipos de la ciudad de Cali. Ahí le va cayendo la marca de Roberto Cabañas. Toció el balón para Luis Rodríguez. Apoyándose atrás de Golechea. La pelota queda un poco libre, pero Golechea la domina plenamente. ¿Por qué estaba con Golechea? Claro, con Marco. ¿Estaba con Ricardo Gareca? Claro, correcto, correcto. Gareca la sube para Uribe. Uribe con pelota dominada. Ah, no, no, no. Eso era una competencia sana. Había muchos, muchos jugadores de calidad. Ahí teníamos que cuidar el puesto bien cuidado. Porque si uno daba la chance, el que entraba se lo perdía. Y el fugaz episodio, cuando fueron compañeros en Independiente de Medellín, tuvimos un ratico. Julio estaba en Envigado. Después tuvimos que hacer un par de refuerzos. Y lo llevaron de refuerzo, pero jamás jugamos como dos minutos. Yo me retiré por lesión en el 92. Las dos glorias de Perú y Colombia compartieron alegres momentos con la niñez en el inicio del primer soccer camp. Que contarán los próximos días con la presencia del fenómeno Ronaldo. Qué buen archivo. Gareca dándole un pase a Uribe. Cambiando de tema, la leyenda alemana, Claudio Pizarro contó cuál es el secreto de su vigencia en el fútbol. No hay mejor manera que disfrutar lo que uno tanto ama. Y el fútbol es una pasión que parece interminable para el bombardero Claudio Pizarro. Y así lo señaló en una entrevista a una cadena alemana. Me da mucho gusto cuando estoy en el campo. Mucha gente me pregunta por qué todavía continúo jugando y no estoy realizando otras actividades. Como por ejemplo, ser agente de futbolistas. Ser el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga es un logro basado en la buena preparación. Y que el último fin de semana se vio reflejada. Físicamente me siento mucho mejor que antes. Contra Schalke, realicé un muy buen juego. Ahora, tenemos que ganar los partidos que disputemos en casa. Se mantiene en vigencia y es considerado ídolo en el Bremen. Y con la ilusión de seguir cosechando triunfos para el conjunto verde. Es divertido estar en la cancha. Seguiré jugando hasta que mi cuerpo me diga ya. Muy bien, Claudio. ¿Qué te provocó cuando dijiste a Claudio Pizarro? Buenas noches, Marisa.